Héctor el Bambino presenta Caribe 2005 España esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú estás jugando mi calentura Esta noche es mi travesura Y te voy a devorar en mi cuantidura Esta noche es mi travesura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale mami, chiquito, tapando el suelchito Roque, 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 papi, sigo siendo el diche Diche, diche, papi, que esto es lo diche Mucha culera, pa' que cuerdas no te voy a pagar Diche, tu boca voy yo bien piche Tú no me te cabras a la mami, diche Y si te me enfocas nos vamos a switch Sáquete el disco a la que nos chiche Baila lo azaroso, que to' gata que llegó el más mozo Lunes de la torta pero yo no vengo gozo Porque tengo combos, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, está sedoso Tú replicas, mambo, que llegó el más poderoso Nardo saca a otro que lo tiene a dos curiosos Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Díreme, muchachos, que yo no seré toroso Caribe 2005, esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es de travesura Tú no es tu canto, mi calentura Esta noche es de travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es de travesura Baila lo azaroso, que to' gata que llegó el más mozo Lunes de la torta pero yo no vengo gozo Porque tengo combos, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, está sedoso Tú replicas, mambo, que llegó el más poderoso Nardo saca a otro que lo tiene a dos curiosos Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Díreme, muchachos, que yo no seré toroso ¿Qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Héctor el Bambino presenta Caribe 2005 España esta noche es de travesura Tuerto de la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos Baila los arrosos Baila los arrosos Baila los arrosos Que llegó el papuso Que llegó el papuso Baila los arrosos Baila los arrosos Llegó el más poderoso Llegó el más poderoso Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Que llegó el más poderoso Lunes, ¿y quién más bachatero que nosotros? ¡Ja, ja, ja, ja!